¿Qué pedo? ¿Qué te pasa, güey? Los días de gloria de hibernalia pueden haber quedado atrás, pero el colegio sobrevive. Está bien, pero ¿por qué tenías que espantarme de esa forma? ¿Acabo de entrar? O sea, yo acabo de entrar y llegas y tiras un fuego y pues uno se espanta. ¿No? ¿No entiendes? ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Muy pentejo. Ok. Y de hecho, hoy vamos a probar la pinche capturadora, pero al parecer a mi computadora decidió que no. Que no quiere encender en este momento. Que al parecer... Que al parecer hoy no se le hincha la gana de encender. Que al parecer no se le hincha la gana de encender. Así que, pues dije, ok. Vamos a... Vamos a estar un rato por acá. Vamos a estar platicando. Vamos a estar diciendo todo este pedo. En lo que trato de reparar esta chingadera. Y ya que logre reparar esta chingadera... Ya que logre reparar esta chingadera, pues bueno, ya... Ya... Ya logre... Ya entramos al podcast. Pero de mientras, pues dije... Güey, pues... El día miércoles no pude hacer stream. No pude hacer stream por cuestiones... Ah, mira, vamos a ver qué tiene. ¿Deseas dominar las artes arcanas? ¡Sí! Libros. Grimorio de chispas. Relámpago que inflige 8 puntos de daño por descarga... Por descarga... A la salud y a la magia por segundo. Congelación... Llamas... Proyectil ignio. Una ráfaga de fuego que inflige 25 puntos de... Sí. Este me gusta. Es que juego mucho con las llamas, realmente. Entonces... Vamos a ver. Destrucción. Alteración. Ah, pues qué pendejo, si no... Ahí está. Ahora sí. Vamos a ver dónde están. Magia. Todos. Destrucción. Proyectil ignio. Oh, fuck. Hola, Dream. ¿Cómo estás? Ah... Ahorita estoy jugando un rato acá en el Skyrim porque... Porque el miércoles no pude. Ok. Lo que tiene es que tarda. Lo que tiene es que no vayas al Gulag. Bien, ¿y tú? Ah, creo que no hay Gulag en Skyrim. No, no. Ok. Vamos a probar este. A ver, ¿qué otra cosa tengo? Destrucción. Runa de fuego. Ok. No quiero matar a esta vieja, así que... ¡Déjame pasar! Gracias. ¿Cómo que no tengo? O sea, ¿me estás jodiendo? Necesito más magia. Ok. Esto es para poner trampas. Ya entiendo. Ok. De mientras así está bien. ¿Es matar o ser morido? Yo no quiero ser morido. Yo quiero la sobrevivición. Yo quiero subir... Siempre que hago esa voz me acuerdo de la canción de Kimisita. O bueno, la de los chicharos mágicos. Yo quiero subir al cielo. En mi planta de chicharos mágicos. Lo único malo es que no tengo una planta de chicharos mágicos. Ayer encontré la semilla. ¿En dónde los grillos se esconden? ¿En dónde los qué? ¿En dónde los qué? Ayer encontré la semilla. Quería hacer algo, pero no me acuerdo. Ah, esto. Primeras misiones. Y sacamos... Esta. Creo que ya me he expresado con bastante claridad. Sí, por supuesto. Este. El día de hoy, como había comentado, vamos a tener lo que es el podcast que no debería existir. Puede que estés acostumbrado a tener imperios increíbles de confeseros. Pero me tengo que descubrirás que aquí los Talbot no reciben tu colegio. Ok. En catálogo hecho yo no sabía que se podían conseguir finales malos. ¡Sí! Espera, ¿cuál te tocó? Necesitas medio gramo más para usar ese otro hechizo. Me lleva la chingada. Ahora sí estoy listo. Me han dicho que venga a verte. Chicos, Dream. No sé si ya te diste cuenta, pero ya tenemos puntos del canal. Tenemos emojis del canal. De hecho, las suscripciones ahorita están bastante baratas. Entonces podrías aprovechar. Te acompañaré en una breve visita y luego te llevaré a tu primera clase. ¿Comenzamos? Porque es que ya tengo todo listo. De hecho, me voy a molestar si no funciona porque... La neta, llevo... Llevo días haciendo el pinche guión. Del podcast que no... La Zoom me duraría 11 días. ¿Por qué? No, es el mes completo. Esa es la empresa. Me compraré la superproxima... Ok, ok. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. No, según yo, se renueva... O sea, cada vez que te suscribas, aparte, te dura todo el mes. O sea, todo el mes a partir de que te suscribas. Aunque técnicamente es el archimago quien está a cargo del colegio... Mi computadora no quiere emprender. Por ello, yo gestiono las actividades diarias. Ahora, si tienes la voluntad de seguirme... Te mostraré los aposentos. Está bien, está bien. Vamos, vamos, vamos. Llévame a tu cuarto. Yo sé lo que quieres. Yo sé que la quieres tener... En tu carita. No tienes que estarla rogando. De hecho, es que me siento triste. O sea, realmente me siento triste porque es que... Cuando termine de enseñarte el complejo, podremos hablar con calma. Ok. Realmente yo quería hacerlo... No solo quería hacerlo del podcast, sino que también estoy... Estoy medio triste porque, pues... Ya tengo la capturadora. Ya había conseguido la capturadora. Y de hecho, ya estuve haciendo pruebas con la capturadora. La capturadora funciona bien. Yo sé que quieres pelos en la boca, pero ya... ¿Quieres saber lo que es estar con un...? Nah, ni siquiera con un hombre. Con una bestia, papá. Con una bestia. Uy, aquí en lo oscurito. Vamos. Vamos a darle duro a la zambomba. Y se pone de espaldas. A ver. Cuando termine de enseñarte el complejo, podremos hablar con calma. Ok. Ah, no. Es que... Ok. A ver, hija de tu chingada madre. Nuestros clientes se alojan aquí, en el Salón de la Conquista. Te ruego que no alces la voz mientras estés dentro. ¿Por qué otros miembros podrían estar investigando o realizando experimentos delicados? Si quieres saber que se siente estar embarazada y ser abandonada y ser... ¡Dreamloss! ¡No! ¡No, Dreamloss! ¡Dreamloss malo! Tengo 1940 puntos. Ya tienes para conseguir un emoji, ¿no? Un emoji del canal. Ahora te mostraré tus aposentos. Ok. Compartirás tu espacio con el resto de aprendices a los que pronto conocerás. Ok. ¡Oh, chiquilla! Esta cama y esta mesa son para ti. ¡Chiquilla! ¿Dónde está? Ahora sí, estoy listo para ti, mamacita. Máximo, ¿a qué hora se empieza tu podcast, Turbi? Se supone que la idea es que el podcast se empiece a las diez y media. A las diez, perdón. Pero estoy teniendo problemas con mi compu. De hecho, por eso estoy exhibiendo aquí en Xbox. Yo ya tengo la capturadora. Pero... ¡Y se van otra vez! ¡Puta! Tengo que asalarse el ratón otra vez solito. Oye, ¿a qué pedo? Son las dos de la mañana. Uno quiere tirarle de la bonita, pero no sale. Pues es la idea. O sea, tendría que ver cómo hacerle si no prende la computadora porque aquí tengo el guión. Espérate, espérate. Descansado. ¡Chingara, madre! Sí, o sea, la idea es que sí, pero... Estoy teniendo problemas con el equipo. Es el problema. ¿Dónde está mi yelmo? ¿Dónde está? No, máscara de sectario. Guanteletas de acero nórdico. Magia más 30 puntos. ¿Y esta qué hace? Nada. Ok, creo que me voy a poner esta. Porque realmente ocupo más la magia que otra cosa. Y llevo este. Bueno, en un ratito vengo, arréglalo. Pues en eso estoy. En eso estoy, en eso estoy. De hecho, más que nada para no perder el rato y poder matar tiempo en lo que puedo hacer esto. Pues bueno. Pues ya no le di duro a la zambomba. Ahora, por favor, prende, hija de tu chingada madre. Imagina a Tolstir, uno de nuestros hechiceros más apreciados. Ya. Imagina a tu personaje y la que quiere pelos en la boca. Tipo, te voy a destruir más el Pussy que las... Torres que me... ¡No mames, Dreamlog! Bueno, Pussy es gatito y yo soy un gato, así que... Mamachita. Es probable que Tolstir ya esté dirigiéndose a los nuevos aprendices. ¡Qué pinche estrés, eh! ¡Qué pinche estrés! Si tienes algún problema, comunícaselo a uno de nuestros miembros. ¡Ay! Es que no sé cómo hacer este pedo. ¡Ah! Ok, vamos acá. Te tengo que mandar un video de alguien con mucha imaginación. ¡No! Porque seguro es porno. ¿Qué onda, carnal? Acabamos de empezar. Por favor, quédate y presta atención. Ok. Como decía, lo primero que hay que comprender es que la magia, por su propia naturaleza, es volátil y peligrosa. Si no sois capaces de controlarla, puede destruiros y acabará haciéndolo. Señor, creo que todos lo hemos entendido. Sí, sigue siendo. Sigue siendo pornografía. Este es cuate. De lo que hablo es del auténtico control, el dominio de la magia. Es algo que requiere años, sino décadas de práctica y estudio. Carnalito. Acabas de llegar, ¿no? ¿Has dominado ya los hechizos de destrucción de nivel experto? Aún así. Aún no, pero no domina. Eso está bien. Pero Izargo los dominará antes. Izargo se alegra de estar al fin entre magos que puedan seguir su ritmo. Izargo, ¿por qué hablas en tercera persona? En esta vía no todo es competencia, pero eres muy seguro de ti mismo, porque has ingresado. Izargo tiene muchas razones para sentirse seguro de sí mismo. Esta es su paricia con la magia, su carisma y su fuerza de voluntad. Izargo alcanzará el éxito, de eso no cabe duda. Ok. Por favor, la caza. A esto me refiero exactamente. Hay que moderar ese entusiasmo contra la opción o el desastre será inevitable. Pero si acabamos de llegar, no tiene ni idea de lo que somos capaces. ¿Por qué no nos da la oportunidad de mostrarle lo que podemos hacer? Hasta ahora no has dicho ni media palabra. ¿Qué crees que deberíamos hacer? No sé muy bien qué pensar. Creo que deberíamos aprender algo práctico. La seguridad debería ser lo más importante. La seguridad debería ser lo más importante. Bueno, los compañeros de estudios no están de acuerdo contigo. No, es el... Es el único callito que me he encontrado. Podemos hacerlo. Dadnos una oportunidad. De acuerdo. Tomemos asiento. Supongo que podríamos probar con algo práctico. ¿Me acordabas con ningún hechizo de custodia? ¿Me acordabas con ningún hechizo de custodia? Puedo enseñarte una custodia muy básica que te bastará para esta lección. Y estamos en los años 14 por ahí. Te lanzaré un hechizo y tú lo bloquearás con la custodia. ¿En el juego o que la persona a la que están apareciendo como masturbando tiene 14 años? No quiero que nadie se ponga en medio. Porque creo que el otro es ilegal. Ahora conjura el hechizo de custodia y manténlo. ¿Cómo? Ah, ok. ¡Oh! Ok, 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 ok. Eso me interesa. Eso me interesa. Y de destrucción, quiero elegir este. Me gustaría que todos siguiesis practicando las custodias. Creo que este... ...estamos preparados para comenzar a explorar... ...algunas de... ...muy diversas aplicaciones de la magia. Jejejejeje. A lo largo de la historia, el colegio ha emprendido un fascinante ejercicio de excavación en las ruinas de Sarkal, no lejos de aquí. Es una oportunidad excelente para aprender. Ok. Sugiero que nos encontremos allí en unas horas y veamos qué nos depara. Esto es todo por ahora. Muchas gracias. Ok. Completado, las primeras lecciones. ¡Oh! Ahora tengo un hecho de... Eso está bien, ¿eh? El hecho de tener algo para defenderme de los que usan magia... ...es extremadamente útil. Ahora lo que quiero saber es si puedo usar custodia y al mismo tiempo mi espada. Porque si es así... ¡Oh, baby! Ok, ok, ok. Ocupas este... ...cuando te estén atacando con magia y atacas con el otro. Ya sé cómo vencer a este cabrón. ¡Oh, baby, baby, baby! El vampiro me la va a pelar, ¿eh? El vampiro me la va a super pelar. El vampiro me la va a super, 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 super pelar. Ah, ya no tengo que ir. ¿Por acá? Ahí está. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. ¿A dónde tengo que ir? No lo sé la raíz. Para hacerlo en el fin. Para tirar berretis. En fin. Fin. Dale es más historia. La verdad, en la memoria sé que es fin. Pero tengo el talento. Yo te estoy matando lento para hacerlo lo que hago. No sé, pierdes. No sé, fin. V, v, v. Mira cómo sigo. Soy el MVP. Porque tengo el talento para este fin. Pero en fin. Mira cómo sigo. Sí, porque mira cómo digo cuando empiezo el berretín. Pero mira. Ahora la verdad se detona. Porque es todo mi zona cuando empiezo en este fin. Pero mira cómo digo. La verdad en el vinilo. Y ese ya no sé qué vino cuando hablamos de este free. Está. Está. Mira cómo empiezo la verdad a improvisar. Pero no tiene salida sola, ¿verdad? ¡Ah! Vuela, vuela. Estrellate con una piedra. Vuela, vuela. Y estrellate contra una piedra. Y muertes sangrado por vuela, vuela. ¡No puedo hacer eso! Ojalá pueda hacer esto. Lo más cercano en un juego que puedo hacer eso es en GTA. Chicos, estoy preocupado por la laptop. No debería gastar tanto, pero... La verdad... Oh, ok. ¿Por qué tienes tanta fuerza? ¿Por qué tienes tanta fuerza? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Toma, hijo de puta! ¿Y qué dice la...? No, es que no. Es que no se prende. O sea, da la señal de que sí está encendida, pero no. No, de imagen. Eso ya me lo he hecho. Es cuando está... Tiene un poquito de sobrecalentamiento. Entonces, no prende. Simplemente. Curación, 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 curación. ¡Joder! Puede ser. Puede ser, pero... Es que mira, la cosa es que tengo que repararla ahorita. Tiene que quedar ahorita, 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 ahorita. Porque es para lo que vamos a hacer ahorita, porque es el podcast que no debería existir. Si no prende ahorita, valió madre. O sea, no se va a poder hacer hoy. Y se supone... Y la verdad, sí me frustraría mucho porque he estado toda la tarde preparando... Preparando eso. O sea, estuve toda la mañana, perdón, preparando eso. Me fui a trabajar y regreso y ya no prende. Entonces, es como de que... Este es uno de los escasos lugares donde puedes recibir educación formal. O sea, es frustrante. O sea, la verdad es frustrante. Me alegro de ver que hay gente excelente como tú en Skyrim. Eres toda la esperanza para un anciano como yo. O sea, es que lo que se me ocurre es literalmente esperar... Esperar a que se apague completamente. O sea, lo que yo haría sería quitarle la batería. Porque es cuando no tiene energía para nada. Que es cuando ya me deja volver a prenderla sin pedos. Pero de momento... Vamos a subirla a la magia. Requiere 40. ¡Joder! 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 A ver. Ahí está. Ok. Todo para que no... Tenemos restauración del aprendiz. Vamos a hacer esta. Bueno, a ver. Desdoramos 2015 música electrónica. Sí, y es que... Igual también por lo mismo es que me pongo un poquito nervioso. Y es como de que no sé qué chingados hacer para reparar esto. Y es que tampoco tiene mucho chiste que la lleve con un técnico. Porque la vez pasada que la lleve con un técnico, simplemente me hizo lo mismo. Oye tú, la guardia del alba busca gente dispuesta a luchar contra la creciente amenaza de los vampiros. ¿Qué me dices? Está 100 minutos. Eso es lo que dicen todos. Hasta que una turba de vampiros... Si cambias de opinión... ¡Ya voy a matar al vampiro jefe! ¡Ya lo voy a hacer! ¡Eventualmente lo voy a hacer! Me pregunto si... No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Me voy a meter... Con el escudo. Y así me protejo de los ataques. Mata al vampiro en jefe con las manos para demostrar tu poder. ¡No se puede! ¡Ya lo intenté! ¡Ya lo intenté! ¡Ah, y el escudo no funciona! ¡Eso no se vale! ¡El escudo no funciona! Debería funcionar. ¡Eso no se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¿Todavía prendes? Todavía prendes. ¡Chinga tu madre, computadora! Es que el punto de lo que tengo que hacer es que se tiene que acabar la batería completa. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a dejarla así prendida. Voy a dejarla así prendida hasta que se apague. Y ya que vea que está apagada... ...de la operación formal en las disciplinas mágicas. Me alegro de ver que hay gente excelente como tú en Skyrim. Ya que está apagada la voy a volver a intentar prender. Pero ya ahora con conexión. Voy a dejar que se le acabe así la batería. ¡Lo malo! No sé cuánto va a durar esa batería. No sé cuánto le va a durar todo ese tiempo. Así que confiemos que no le quede mucho. No, si ese vampiro en jefe me ha pegado tantos bucaques. El vampiro en jefe me ha pegado tantas palizas, sinceramente. Así que no es como que pueda ser mucho. ¡Ay, chicos! ¿Puedo mandar un link? Sí, 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 puedes mandar un link. O sea, lo podría ver acá en el celular. Pero sí, de que puedes mandar un link, puedes mandar un link. Mario Tutoriales. Ok. Vamos a hacer rápido las pinches misiones, esta misión de la escuela para terminar con esto rápido. Para empezar con el tutorial. Para checar el tutorial y ahora sí, pues ya poder hacer toda esa madre. Y es que no entiendo por qué los lobos están aquí tan rotos. Vamos. 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 Curaciones ¡A la verga! ¡Oh, fuck! Y es que encima son bien pinche rápidos Ah, ok, 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 ok Eso me va a servir ¿Custodia? Ok, no me sirve de nada custodia La custodia no me... ¿Qué coño es alquilosamiento? ¿Qué carajo es el alquilosamiento? ¿Qué nivel eres? No tengo ni la menor idea, pero no puedo escapar de esos putos ¡Apágate, chingadera! ¡Necesito que te apagues! Pinche computadora de mierda Necesito que te apagues para poder volverte a prender Ahora sí con fila A ver, soy nivel... Nueve ¡Ah! Tengo para subir ¿Magia? Vamos a esperarnos para aumentar dos ventajas de garrón Quita la batería a la compu Es que tengo que desatornillarla Es el pedo O sea, de hecho sí, o sea... Realiste, choto Chosto Sí Sí, ya lo sé Ya lo sé O sea, lo otro que podría ser es irme por otro camino O sea, hacer una teletransportación ¿Sabes qué? ¡Me harté! ¡Me harté! ¡Me harté! ¡Me harté! ¿Cómo es que no se muere? Los dos de montaje son más difíciles y andas yendo a la garganta del mundo ¡Oh! ¡Oh! A ver Necesitaría otra vez mi estornillador súper chiquito Y ahorita no lo tengo a la mano ¡Tengo el de mis lentes! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Sí tengo! Ok, 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 ok Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea Pero... Ok, vamos a terminar con esto Y ahorita vuelvo a intentar reparar esto Ok Cambio de planes entonces Vamos a ir... Ah, espérate, sí es cierto Ya llevan más de tres muertes Esta es la tercera muerte Tengo un shot ¡Ah! ¡Oh! ¡Vete a la mierda! Oh, fuck Ah, no tengo forma de llegar Tengo que ir a pie Y de hecho estoy yendo por el lado equivocado ¡Gallina! ¡Big Poppa! ¡Big Poppa! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Grande! ¡Bienvenido, Big Poppa! ¡Muchas gracias por esos bits! De hecho, hoy ya deberán estar apareciendo en la pantalla Pero con culpa de mi pinche computadora Que no quiere encender No están apareciendo Porque hoy mi computadora decidió que... Hoy que es el podcast Hoy que... Hoy que necesita estar funcionando chingón Decidió decir ¡No! ¿Sabes qué? Hoy es un buen día Para descansar No, no, no No dejé de funcionar Porque todavía funciono Porque si hubiera dejado de funcionar Bueno, ok Me sabe mal Pero... Ok, digo, ok Hoy no se va a poder hacer el podcast Ni pedo O... Háganlo sin mí O sea, les mando a toda esta parte O veo cómo lo hago Y ya mañana la llevo Y todo ese pedo Pero no, no, no La computadora funciona Esta madre ya me lo ha hecho antes Es que ahí me hace el paraíso Sí, ¿verdad? O sea, esta pendejada ya me lo ha hecho antes Lo único que hace la culera Es que... Se mantiene así por un buen rato Hasta que se apaga Hasta que se gasta energía Para volverse a encender Este es uno de los escasos lugares Donde puedes vivir En función formal En las disponibilidades Y es que esta computadora Ya no da para mucho Y ya... Ya lo bueno es que este fin de semana Termino de armar mi computadora Me faltan algunas piezas Como el disco duro Y tengo que comprar Algunos periféricos Como el no-break El... El monitor ya lo conseguí Eh... Un teclado y un mouse Pero... Pero todo lo demás ya está O sea, ya lo voy a tener completo Cambiamos de dirección Es la mejor opción Tienen... Yo tenía un cuate Que me decía que adoraba el Skyrim Y el Skyrim con arma ¡Qué verga! ¡Me estás jodiendo! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero pedos! ¡No quiero pedos contigo! A ver, baja ¡Pilo de puta! ¿Ves? ¡Pic popa! ¡Gracias, carnal! Oh Estoy considerando que ya escapó un poco Es un buen momento Para hacer un guardado rápido ¿Por qué? Porque tengo miedo ¿Oro? 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 Más oro Más oro ¡Oro! Oro Más oro ¡Wow! Estamos consiguiendo mucho oro Mira, col Tengo una col Tengo una col Tengo una col Col, col Y ya llegué Y ya llegué Y ya llegué Que, que Oh, sí Oh, baby Ya llegué Ya llegué Ya llegué Ah Ah, y ¿Qué putas quieres que haga aquí? Big Pong ¿Vienes tú? Perdonando Haciendo algo Misión Reúnete Conforme En la primera sartal Ajá Y la pregunta es ¿Y este imbécil Donde verga está? Ah Después de todo lo que pasé Este wey No ¿Alguien sabe a qué horas Tengo que esperarlo? No, pues sí Pero A ver Seis horas Esto es mejor Que quedarse sentados Hablando de magia ¿No te parece? Sí Sí Después de esperar Un chingo de horas Seis horas Seis horas Te esperé Hijo de tu puta madre Resulta alentador Ver como las jóvenes Generaciones Se consagran A la educación ¡Chinga tu madre! Estuve esperando Seis horas Aquí sentado El colegio Siempre estará Aquí para ti Pase lo que pase ¡Este no es el colegio! Tuve que pelear Con jodidos lobos ¿Dónde Putas Estabas? La educación Es algo Que no se aprecia Hasta que se cuenta Con ella ¡Me valen Tres hectáreas De verga Tu sistema educativo Que falla Más que el de México! ¡Dónde Putas! Ah Ok ya ¿Has visto Por casualidad Mis notas De investigación? Me parece Que las he extraviado Está bien Ok 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 Vamos a intentarlo Otra vez Por favor Computadora Creo en ti Prende Hija de la chingada Desconectada Vuelta a conectar Vamos Vamos Prende Por favor Y vete a la mierda Ok Terminando esta misión Voy a ponerme A desarmar Esta cosa Tengo subida De nivel Wow Estoy subiendo Mucho En este Bueno Axel Me voy a tener que ir Aquí son las 5 de la mañana Aquí en España Ya está listo Descansa Big Papa Ni un pozolito Te da por la espera Que era un pozolito Vamos a comentarnos A la salud Tengo una más Una ventaja A comentar Así que me voy a esperar Excavación Desartal Desartal Si es que es lo único Se me ocurre es eso Dejar que se apague Y si no ahorita Quitara la batería Un abrazo compañero Muchísimas gracias Big Papa Te mamaste Te mamaste Muchas gracias Muchas gracias Por los bits de hoy Estoy tan seguro De que debamos estar aquí ¿Por qué wey? También acabas de llegar aquí Me preguntaba si no sería El único nórdico De este sitio Pero supongo Que me pasé de ingenuo ¿Por qué no hay más nórdicos En el país? La mayoría desprecia la magia Si no se trata de algo Que puedas blandir Sobre la cabeza Para aplastar cráneos Los nórdicos No querrán saber Nada de ello Consideran la magia Algo para elfos Y otras razas más débiles Abrazo hermano Es imposible Que nadie con autoridad Haya aprobado esto Nuestros antepasados Tendrían que poder Descansar en paz ¿Cierto? ¿Por qué crees Que estamos aquí? Vamos Aquí ya estuve ¿No? Me suena Bueno Si no se parece mucho A otra mazmorra En la que ya estuve Esto es mejor Que quedarse sentado A su plan de magia Antes de que podamos empezar ¿Qué tiene importancia Este lugar? Estamos especialmente Interesados En la resistencia De los sellos mágicos Que se colocaron En estas tumbas Nunca habíamos visto Algo semejante Magia alteración A ver Por supuesto Que puedo compartir Contigo un poco De lo que sé Oh Ok ¿Y qué estamos Cualquier cosa Sirva para que aprendan Para que aprendan más? Pero Por favor No mueran No mueran En este viaje ¿Por qué no vas a ver Si puedes ayudar A Arnie el game? Es uno de nuestros Eluditos Trabaja aquí Catalogando Nuestros hallazgos Ok Supongo que apreciará Que lo ayudes A encontrar Cualquier artefacto Mágico Que haya en las ruinas Ok Me suena bien Cualquier objeto Encantado La utilidad Del encantamiento Es irrelevante Si encuentras algo La clase Podrá analizarlo Ok Va Ok Vamos a buscar A quien sea No Es por acá Es por acá Es por acá Es por acá No Si es por allá Ah Me desubiqué Me desubiqué Ahí está Ok Vamos por aquí Que buena Que buena Que buena Para qué me sirve Ese salto Ni puta idea Pero Pero de que estuvo Chido Estuvo chido ¿Cómo abro Esta puta madre? ¿Tendré que ir abajo? O sea Si no es Me va a dar una hueva Después de volver a subir Pero Parece una broma Pero termina siendo Un anécdota interesante Encuentro una beta Con forma extraña Y luego de una exhaustiva Investigación Descubrieron Que era una caca De mapache No mames Chicos Hemos encontrado oro Oro Wow El oro huele realmente A mierda ¿Qué onda? No encuentran nada más Que polvo En estas ruinas Izargo ¿Puedes dejar de hablar En tercera persona Por favor? Al que no come Whiskas Le parece raro Debería haber frío Porque pues Estás en una puta cueva ¿Crees que hay tesoros Por aquí? Tal vez algo Que haga de Izargo Un vago poderoso Oh 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 Por favor Ve con cuidado Por aquí Este lugar No es totalmente Oh Yeah Bueno Desde luego Nada de esto Va a beneficiar Mi investigación A Izargo Le gusta la joda Si Trofín me ha enviado Para ayudarte Ah Si Te recuerdo ¿Vas a ayudarme? Bien Si Pero No te cargues mi trabajo Ok Solo he registrado Una parte de esta sección Tú Podrías buscar Por las cámaras Que están al norte De aquí Ok Intenta tener cuidado Vale No debemos estropear nada Encuentra Daniel Busca artefactos mágicos Ok Anillo encantado Amuleto antiguo Ah Güey Me acaban de Me acaban de Encerrar Me estás Jod Chicos Agarré un amuleto Y ahora ya no puedo Salir de aquí ¿Me ayudan? Ese cabrón de Gizargo te pedirá Que le va Que le hagas un paro Por una visión Y me terminó dando En la torre Los no muertos Ah Chicos Ah 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 Este Ah 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 Eh Esto Cuesta un 3% menos Pero Pero Ah Ok Ya entendí No sé cómo salir Tiré de un amuleto Que había en la pared Tal vez el amuleto Sea importante Puedes usarlo De alguna manera Lo traigo puesto Lo traigo puesto Ah Oh Oh Baby Ha Ha Esto es de un básico usuario Y muy interesante ¿Cómo? ¿Qué traza aquí? No tengo claro ¿Qué puede pasar aquí? Mantente en guardia No te lo pierdas Parece que vamos por buen camino Veamos a dónde nos lleva Ok Apúrate cara de mi verga Lo saqué a compas Si no te ven no es ilegal Pues que no hay nada interesante Aguarda y escucha bien Sé que has iniciado una serie de acontecimientos Que no puede detenerse ¿Qué? Aún no se te ha juzgado Pues no tenías forma de saberlo ¡Yo no robé nada! Aunque se te juzgará por tus futuras acciones Y por cómo te enfrentes a los peligros que te aguantan ¡Yo no robé nada! Te hacemos llegar esta advertencia Porque la orden Sigi creente Tú y solo tú Tienes el potencial como para evitar el desastre Cuídate bien Y ten presente que la orden está observando What the fuck Yo Juraría que he sentido algo extraño en ese momento De repente sentí como que me empezó a doler el culo He visto un fantasma de aparición que me ha hablado Yo no he visto nada ¿Puedes contarme algo más sobre lo que viste? Decía algo sobre un peligro que se avecina y la orden de Sigi ¿Seguro que lo has entendido bien? Es muy extraño ¿Y un peligro que se avecina? Eso no tiene el más mínimo sentido Los Sigi no tienen conexión alguna con estas ruinas No, no tiene nada que ver O sea, no tiene nada Un peligro que se avecina no tendrá nada que ver Con la cantidad exagerada de dragones Que están destruyendo este puto lugar Ahora, por favor, ten cuidado ¿Quién sabe lo que nos podemos encontrar? Ok ¿Qué es Lord of Zinkic? Era un grupo de magos Con una historia que se remonta A antes de la fundación del imperio Muy poderoso y hermético Nadie ha sabido de ellos en más de un siglo Desaparecieron junto con su santuario En la isla de Arteo No tengo ni idea De qué conexión pueden tener con este lugar A la verga, tanto así De acuerdo Listo Llamas Viejito Usted es más fuerte de lo que cree Más ahorca Oro ¿Por qué? Porque me gusta mi espada No hay otra razón Ok Vamos Vamos Tomala Ahora ¿Me deja salir? Este vato ¿Cómo no? En todas las que ha estado ahí Todo este pedo Más mincioso Me gustaría quedarme un tiempo Para examinar esto Sin embargo Tú deberías seguir adelante Ve a ver si puedes dar con aquello que hago Prepárate para defenderte Cuídate ¿Eh? Ok A ver A Sartal What the fuck? Ok ¿Puedo hacer el indio? Wow, como es que tiene tanta fuerza ¿Sabes qué? Ok, uno menos, dos menos Ahora La hispana nórdica del frío ¡Listo! Compa, y el podcast Eh, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Termino Termino esta misión y ya Y ya intento checar qué pedo es con la computadora Es que, es que, ok, la solución ahorita conmigo es esa O sea, la solución ahorita con lo de la computadora es esa Necesito esperar, es el problema, necesito esperar tiempo Necesito esperar hasta que esa cosa se apague Para volverla a prender ¿Cómo que traigo armadura pesada? ¡Uy! ¡Listo! Dame oro Dame flechas Ok Este, va, 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 va Todavía no se apaga mi computadora No está nada conectado No está nada conectado, ¿verdad? Si está conectado, me voy a ojar Ok, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ok No es por aquí Si, si es por aquí Si, si es por aquí Ok, más oro ¡Maldita sea! Chicos, denme chance Tengo un podcast que atender Esto fue básicamente como meterle con un encendedor y ya Curación Recuperamos vida Espada nórdica ¿Saben qué voy a hacer? ¿Qué sí voy a hacer? Voy a meter aquí entre los objetos El escudo Para cuando me quede sin magia Puedo usar escudo y espada Ah, ok Ya entendí Águila Ballena Ballena Au, 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 au ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está, águila Serpiente Águila Ballena Ya Ya me dejas pasar Gracias Estamos haciendo misiones cortitas Sí, no Y no Guau Tiene un chingo de vida Escudo Y espada Guau Guau Ok, vamos a intentar ver qué pasa con esa computadora Ah, shot Cierto Guau 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 Esperemos que esto funcione Prende Prende No prende, chicos No prende No prende y no aprende Ok Sé que el video de hoy quedó Se quedó cortito Pero vamos a guardarlo por aquí Y vamos a seguir la misión en la caverna La próxima semana en Skyrim Nos vemos Vamos a hacer una raid Vamos a ver si está Todavía hay Gauss En lo que yo bajo Porque tengo que bajar por el destornillador Tengo que abrir esa computadora Y pues ahora sí Tener que pasar Toda esa madre ¿Cómo está esta vieja? Es Igauss Quión bajo Vamos así Disculpen, chicos Si hoy el stream quedó medio corto Y voy a intentar reparar todo este pedo Para poder empezar lo antes posible Con el podcast La verdad ya tengo todo esto listo Y me muero de ganas por hacerlo Así que les mando la raid A Gauss En lo que yo intento reparar esta madre Reparando esta madre Empieza el podcast sin problema Aviso cualquier cosa por redes, chicos Vamos allá Empezar raid ¿Cómo se ponen lauten Vivian con la Die Glass Con la lectura De hecho Si Si Es que Sabe Si Si